Para ti surta mi vida, Santa Barbara bendita Para ti surta mi vida, y con qué emoción se espira Cuando ya te pague tu vida Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón 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 Con voluntad infinita, me arrancó el corazón Dámelo Dios, salvación, pidiendo que le esté al cielo No se píes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, señores Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón, señores Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón, señores Con orgullo y joderías Con orgullo y joderío, haré que tu nombre suba Con orgullo y joderío, haré que tu nombre suba Que en el nombre de mi Cuba, es el saludo de mi Dios Ven, viva Chancón Y nos fuimos Ven, viva Chancón Que no viva Chancón Que viva Chancón, que viva Chancón La bendita de Chancón Ven, viva Chancón Ven, viva Chancón ¡Cadio, sirve, chango pa' ti! 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 Y no me conoce Que viva el chancón Que viva el chancón Y salga el barrio bendita Nuestro camino y ruido Que viva el chancón Que viva el chancón Sin tu sable de que Con esta fiesta Llega como te viva el chancón Que viva el chancón Que viva el chancón Si la cruz va a ser santo Es el cumbre de este santo Que viva el chancón Que viva el chancón Algarro sin ver Y que viva el chancón Y todo el mundo con las manos Y todo el mundo con las manos Para arriba Y que viva el chancón Y yo te digo Ay, salmita yo te pido Buena salud de mi gente La gente que yo quiero ver Que viva el chancón Que viva el chancón Y yo te digo Cabio en silencio El chancón pa' ti Cabio en silencio El chancón pa' mi Bendición Que viva Chancón, 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 que viva Chancón. ¡Muchas gracias!